Empieza. No, para que pongas a llorar allá. ¡Nooo! 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 Bueno, 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 Martín, nice. ¡Marita, hay que probar tú, Javi! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, en el chat es un salpicón de juego. Es importante. Pero... Salpé 8. Pero por lo menos aquí salgo de otra cosa, Marita. Sí. ¿Dat? ¿Sí? ¿Oye? ¡Dat! 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 ¡Oye, oye, oye! ¡Arribiemos! 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 Hermano, pero no... En las dos en las dos, y en las dos. En las dos... No sé qué es, en las dos, que es segundo, güey. O sea... Solo que hubió hoy, que es segundo... Esa dos, nadie cuesta... Esa sí me da rabia, la verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! Literalmente, Jolly nos jodió el... La WING. Y vamos a ver, en SeaWorld nos jodió también por estar ahí, haciendo zigzag conmigo. A ver, déjame el paso. Tienes dos vidas, ¿qué probo? Es que a mí me tocaron puros motores de tercero